Hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video hoy estamos en las montañas vamos a llegar a la via lejos lejos pasan las nubes antenas hola Miguel Borio cuando llegué hoy es mi primera vez escalando cerros ya está grabando ya está grabando gracias y vamos a disfrutar con una buena canción es enorme aquí la misma canción 3 Gracias por ver el video.